Lo envía así en el plan de obras, nuevamente con millones y millones para obras varias, el mismo desorden que viene presentando en los últimos años y que para lo único que sirve es para confundir a la sociedad y que no sepamos exactamente en qué se van los recursos de la ciudad. Creo que hace tres semanas lo estamos esperando al señor Giannatasio, que fue citado oportunamente, se rió de este Consejo Deliberante y no viene a dar la cara. Y bueno, es una nota más, estando a 16 de noviembre, tratando un presupuesto que tiene que ser presentado el 30 de septiembre. Todo esto lleva a mayor desorden administrativo y a cuentas realmente muy difíciles de controlar. Así que vamos a acompañar esta nota, pero sabemos que asientemente que ni el señor Quilodrán, ni el señor Giannatasio, ni el señor Suárez, tienen mucho para decir. Gracias.